Enrique Iglesias Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Hasta que tomes tu decisión Estamos envueltos Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no Enrique Iglesias No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Consejo Haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos en la cama Y se me aceleran los latidos Mírame No me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera en nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mía No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós 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 Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Ajá Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión Victoria No quisiera nena de ti disfrutar Una colaboración de Néstor y la mente maestra La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien Por favor Enrique Iglesias W Yandel Ay, 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 ay No me lastimes más el corazón Dale, incertidumbre Que no tengo siete vidas Como un gato Ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete De tu diversión No me trates como un niño Te he perdido Sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Te iré aquí Esperando por ti Hasta que tome tu decisión Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no Enrique Iglesias No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Consejo Haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos a la cama Y se me aceleran los latidos Mírame No me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós No Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo Yo soy tuyo y tú eres mi amor No me digas que no 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 Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien Por favor Enrique Iglesias W Yandel Ay, ay, ay No me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas Como un gato Ni mala intención Yo no soy como un juguete De tu diversión No me trates como un niño Que he perdido Sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí esperando por ti Hasta que tome tus besos Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Consejo, haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos en la cama Y se me aceleran los latidos Mírame No me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós No Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mía No me digas que no 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 Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien, por favor No me digas que no